Hola, hola familia, soy Nelia Costa de Recetas Veganas Saluda la Carta y estoy aquí porque quiero compartir con ustedes algo que me encanta, que es un dressing aderezo o también aliño para mis ensaladas, pero también para, por ejemplo, verduras asadas o para papas, por ejemplo, hervidas. Y esta receta es un aderezo, un aliño de cilantro y limón. También le pongo ajo. Quiero mostrarles cómo lo hago. Hay veces que también le añado un poquito de menta, pero les quiero mostrar en estos momentos los ingredientes y el procedimiento de esta receta básica. Ingredientes, montones de cilantro. Yo en realidad no voy a poner demasiado porque este dressing lo voy a hacer para acompañar mi ensalada. Es solo para mí. Cilantro fresco. También lleva limón, uno completo o la mitad. Lleva un poquito de ajo, que lo único que he hecho ha sido darle un golpecito y pelarlo. No machacarlo tanto, sino con un pequeño golpe. Lleva aceite de oliva virgen extra, todo a gusto. Las cantidades son a gusto. Aceite de oliva virgen extra, siempre que sea orgánico, que tenga el sello del gobierno que lo diga y que haya sido comprado, no en plástico que contamina, sino en cristal. Lleva un poquito de sal marina y del Himalaya. Y para no usar tanto aceite, aunque esta es una planta que tiene mucha agua, yo le pongo un poquito de agua. El procedimiento, súper sencillo. Cojo como siempre mi Nutribule, que ya ustedes saben que es mi brazo derecho, y pongo toditos los ingredientes en él, así, completos, tal cual. Lo único que hay que hacer es procesarlos hasta obtener, pues eso, un dressing, un aliño o un aderezo completo. Esto queda tan rico. Yo solo le voy a poner la mitad del limón. Le voy a poner, ya le puse el ajo. Miren, lo tienen ahí. Ya tenemos ajo, limón y cilantro. Le voy a poner una pizca de sal marina o del Himalaya, la que ustedes tengan. Le voy a poner una gotica de agua. No demasiado, pero tampoco tan poquito. Y le voy a poner un poquito de aceite de oliva virgen extra. Miren, cuando ustedes a su ensalada le añaden este dressing, es una delicia el sabor que adquiere. Además de enriquecer, digamos que su ensalada, porque estamos hablando de alimentos sumamente saludables. El cilantro, además, es muy desintoxicante del cuerpo. Se sabe que tiene un efecto quelante. Delante quiere decir que es capaz de absorber las toxinas creadas, por ejemplo, por metales pesados en el cuerpo. Este dressing no tiene nada que ver con el trípico, con los dressing que venden en tiendas de alimentos y que sabemos que están llenos de químicos, sobre todo el glutamato monosódico, que es un veneno para nuestras células. Vamos allá. Vamos a procesar nuestro dressing aderezo o alíneo. Ya casi está, pero les quiero comentar una cosa. Es que esta máquina es muy potente. Miren cómo está ahí. Digamos que no está triturado del todo, sino que se ven pequeños pedacitos de hojita. A mí personalmente me gusta así, porque al servirlo es muy bonito cómo queda. Así que yo creo que este dressing lo voy a dejar así, tal cual ustedes lo están viendo en estos momentos. Puede procesarlo más si usted quiere, pero a mí me gusta hacerlo de esa manera. Esta agua que me quedó, la voy a tirar. Vamos a servir nuestro dressing para que ustedes lo vean. Se hace tan fácil este dressing y otros también que les puedo hacer o enseñar a hacer, por ejemplo, con hierbabuena, con menta, con romero, que no vale la pena estar gastando dinero en dressings que venden en las tiendas convencionales y que además son sumamente contaminantes. Ya lo sabemos para el cuerpo. Miren, miren cómo queda este dressing. Miren qué cosa más bonita. Ya les digo, puede triturarlo más o menos dependiendo de su gusto. Yo prefiero dejarlo así y en esa cantidad para mí es suficiente porque es sólo para mí, para mi ensalada. Y con eso, para mi cuerpo, es más que suficiente. Esto era lo que les quería mostrar. Olvidé decirle que cuando usted lo huele, madre mía, sale un olor tan delicioso. Yo me voy a hacer una buena ensalada variada ahora y se lo voy a poner por encima. Espero que ustedes también muy pronto puedan hacerlo y que me cuenten cómo le ha quedado. Les quiero mucho, familia. Nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!